Y bueno antes de comenzar con este vídeo tengo que poner la advertencia de que este vídeo es para mayores de 13 años por favor niños mayores de menores de 13 años por favor no vean el vídeo después de causar un conflicto mental y a los que tengan entre 13 a 16 años les recomiendo que vean este vídeo con las dos manos agarradas al celular o a la computadora o si estás haciendo bien agarrado de la taza del baño por favor nunca juegues con una mano y con la otra mano veas el vídeo por favor porfa así es mis queridos dragoncillos como bien hablamos en el directo vamos a empezar a hacer una saga más candente que crepúsculo una saga más entretenida que harry potter una cantidad innumerable de vídeos acerca de nuestra nueva serie para el canal y cómo se llama dragón cómo se llama quién tiene el más rico culipandi en marvel future fight así que vamos a comenzar con el top de mejores culipandis del juego ustedes lo pidieron vamos a hacer la primera parte que es los mejores culipandis de la clase combatiente y ahora este es un top analizando píxel por píxel de cada culipandi del juego de los personajes femeninos así que vamos a comenzar con algunas muestras y después de haber visto las muestras voy a seleccionar a mi top 6 mejores culipandis de la clase combatiente y ya saben revienten este vídeo de likes porque fue idea suya así que vamos a darle duro a Lan Mendruco y nunca mejor dicho ¡FBI, OPEN UP! ¡Oh, baby! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my god! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Los ricos resultados de la elección del Dragonzini Ok, ok Después de analizar cada pixel De las mujeres combatientes Que igual lo mito alguna Y tiene un uniforme y le cambio la clase Pero bueno, de todas formas No hay muchas de esta clase Entonces no sé si pueda darles un top 6 Así que las voy a ir enumerando A todas las que vi que pudieron ser Rentables de la clase combatiente Y con que uniforme también Porque eso es muy muy Pero muy 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 importante Así que mi top Los mejores culipandis de la clase combatiente Son Ok, en realidad solamente van a ser 5 No me encontré nada más atrevido Toma rima Entonces comencemos No llevan ningún orden Ustedes en los comentarios Pueden dejar el orden Si les gustaron estos Dejan el orden De como ustedes dejarían Por de más culipandiaso A menos culipandiaso Comencemos Top 5 Jessica Jones Si, si, si Jessica Jones Tiene bastante buen culipandi Se ve muy nivelado Y a más de uno de ustedes Ya le quiso haber dado Una mano Jajajajaja Top número 4 Minerva sin uniforme Tienen que ver esa forma Redondita Pegadito Se ve bastante antojadizo Prefería estar A con uniforme Pero pues igual Podríamos considerarlo Como un empate Si, si, si Entonces Minerva Puede quedar empatada Con y sin uniforme El siguiente personaje Sería Nebula Con el uniforme clásico Tienen que ver Nada más esto Tanana Tanana Tin Tiriririririririn Tin Analizando pixel por pixel Amigos Pixel por pixel Yeah El siguiente personaje Llámese top 2 Llámese top 4 Sería Tigre Blanco Vean nada más Vean nada más Hasta se me refleja la cara Si, si, si Alto Kulipandi Gran personaje Si que si nena Si que si Y por último Pero no menos importante Sería Sif con su uniforme Vean nada más No sé si están preparados Para ver lo que vamos a ver En este preciso momento Tranquilos, tranquilos Que es complicado Pero si se puede Recuerden Pixel por pixel Analizando Pixel por pixel Analizando Pixel por pixel Pixel por pixel Analizamos Pixel por pixel Yo creo que esta Fácilmente puede ser El top 1 de combatiente Oh si Si, si, si Claro que si Sin duda alguna Perfectísimo Si Top 1 Sin duda alguna Sin discusión Sif Si, si Sif se queda con el top 1 Del mejor Kulipandi De toda la clase Combatiente Y bueno amigos Entonces aquí Dejaríamos el top 5 De los mejores Kulipandis De la clase Combatiente Recuerden que pueden Dejar aquí abajo En los comentarios Valen la pena Los que mencioné Que orden Les pondrían Y si ustedes Anexarían a alguien A la lista A quien Cambiarían Y todo ese show Pues bueno Fue idea suya Entonces supongo Que ustedes ya tienen Su top Preestablecido Así que Revienten este video Like Si pasan los 400 likes Traeré la segunda parte De los mejores Kulipandis De la clase Velocidad o detonación Universal Y la clase más votada Pues seguirá también La que sigue Así que ya saben Que hacer amigos Dejen en los comentarios La clase del Kulipandi Que quieren ver después Dejen su top De Kulipandis Y si están de acuerdo Conmigo O no están de acuerdo Conmigo Sin nada más Que comentarles Yo me despido Soy Sir Kulipandis1 Y nos vemos Hasta la próxima Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Adiosillo Cara De Pichos Fin de la transmisión